Tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. Eduardo, qué gusto saludarles, buenas tardes. Tomas de tribuna, inclusive hasta mentadas de madre, se agarraron con todo en esta semana en el Senado para poder tomar la decisión si era válido o no la destitución de Santiago Nieto como ex titular fiscal de la FEPADE. Y ahora resulta que envía una carta al Senado declinando regresar a la FEPADE y dice Ernesto Cordero, vuelta de hoja y vamos a proponer una terna para ver quién es el que queda en su lugar. ¿Así van a ser las cosas, señor senador? ¿Se va a tolerar que el Senado de la República sea una figura decorativa y no se privilegie el Estado de Derecho? Bueno, pues desafortunadamente tienes razón, Eduardo. Al momento de que Santiago Nieto declina ya su derecho, acepta su remoción, pide que ya no se ejerza desde el Senado la facultad de objetar ese nombramiento, pues nos quedamos sin materia de trabajo. Pero no son dos cajones independientes, senador. Una cosa es que él ya no quiera objetar el que lo hayan removido, ¿no? Y otra es si el encargado del despacho tiene las facultades para removerlo. Porque siendo así las cosas, el Ejecutivo se va a ir por la libre. Sí, a ver, pero es como cualquier otro juicio. Si la parte promoventa, si la parte afectada destina, retira el juicio, se acaba la litis. Es exactamente lo mismo. No tendría la soltocosidad a hacer nuestro derecho de objeción. Aquí es objetar el acto del encargado de despacho. ¿Con qué objetivo? Por el objetivo de restituir al funcionario despedido. Pero si ese funcionario no quiere regresar, entonces no tiene sentido que ejerzamos ese derecho. O sea, así de claro. Y lo otro, el otro tema es distinto. ¿Tenía la facultad o no para despedir al fiscal? Bueno, eso corre por separado, pero ya no tiene que ver con el juicio de objeción al que estábamos nosotros intentando llevar a cabo. ¿Y como dicen vulgarmente a otra cosa mariposa, entonces? No, no de ninguna manera, porque el fondo es otro. El fondo es el hecho de tratar de ocultar las investigaciones que se estaban llevando a cabo, en este caso por el delito electoral, en contra del PIB en la campaña del 2012. Esa investigación que llevaba Santiago Nieto no puede quedarse en el cajón, como tampoco puede quedarse en el cajón la investigación que refirió Raúl Cervantes el día que renunció al cargo que nos dijo que estaba prácticamente terminada el expediente de la investigación de Odebrecht en México. Dos líneas de investigación sobre la corrupción de Odebrecht en México que hoy corren el riesgo de quedarse en el cajón y me parece que eso es precisamente lo que perseguía el Ejecutivo Federal y el PRI en este caso. Comentaba hace un momento con el senador Jorge Luis Preciado y le decía que el Ejecutivo ya encontró cómo darle la vuelta a la norma, a la ley, a la Constitución, al Senado de la República. ¿Podría ser entonces que nombre a secretarios de Estado como encargados de despacho para ya no tener que pasar por el Senado de la República y lo va a aceptar el Senado de la República? Se nos cortó la llamada. Mire, qué desafortunado, porque realmente lo que nos preocupa es, como sociedad, si el Estado de Derecho es el que debe privilegiarse, ¿no? Cuando los funcionarios toman posesión, asumen el encargo, juran ante nuestra Constitución y protestan, primero hacer cumplir la norma, ¿no? Cumplirla primero en lo personal ellos y después hacerla cumplir. Senador Luis Sánchez Jiménez, perdóname, se nos cortó la llamada. Se cortó. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, pero te decía si se van a quedar así las cosas y permitir que el Ejecutivo, que ya le encontró la vuelta nombrando encargados de despacho, se brinque las funciones del Senado de la República. Es correcta. La duda que tú tienes la tenemos muchos. Entonces, ¿podría el Ejecutivo nombrar un encargado de despacho, igual que en la PGR, ahora en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales? Podría ser. Yo creo que la tentación para ello es muy grande. Y entonces eso es lo que ahora tenemos que evitar. Y en efecto, necesitamos enderezar rápidamente el procedimiento para ir a hacer la convocatoria y tener propuestas de fiscal lo más pronto posible. Porque hoy, insisto, estamos en el peor de los mundos. No tenemos... Se volvió a cortar la llamada. Bueno, pero ya está claro. El Senado de la República le da vuelta a la hoja. Van a buscar ya a quien se sustituye al señor subprocurador de asuntos electorales de la FEPADE. Y, pues, no, no hay materia, nos dice el Senador Luis Sánchez Jiménez y Jorge Luis Preciado, que hay que darle la vuelta a la hoja. Lo que sí yo apunto, como parte de la sociedad, es que no podemos permitir que el Ejecutivo le debo la vuelta al Estado de Derecho. La Constitución y las leyes que fueron emitidas por el Congreso de la Unión tienen que ser respetadas. Probablemente habría que hacer una propuesta de iniciativa de ley donde los funcionarios públicos que son nombrados por el Senado de la República solo puedan ser removidos por el Senado de la República. Probablemente a solicitud del Presidente de la República, del Presidente del Poder Ejecutivo, pero con la autorización del Senado de la República. No le podemos seguir dando la vía libre.